Y hay un caso ahora, bueno, ya viene con su tiempo, hacia atrás, que es el caso del tema de Lucía Irián, ¿no? Que imagino que todavía te trae problemas, ¿no? Por lo polémico y actual, lamentablemente, perpetuamente actual, con todo esto que se ha reactualizado, con todo esto de los bienes del Sema Chile, etc. ¿Y el libro de Lucía Irián se llama? Se llama Doña Lucía, la biografía no autorizada. ¿De alguien no autorizada? Claro, claro. De alguien que nunca fue autorizada, que se auto-autorizó. Claro. Me imagino que ha traído implicancia, ¿no? ¿Y cómo has podido manejar eso? Habiendo ya otro presidente bastante más complicado, ¿no? Claro, pero para ser honesta, como que todos los problemas los tuve antes. Ya. Todos los problemas, todos los costos profesionales, laborales, legales, todo eso yo lo pagué antes, desde los reportajes que hice en su momento para el diario La Época, incluso en los primeros trabajos, porque era un país peligroso, o sea, cualquier notita te llegaba una amenaza de muerte, es decir, ese que puede ser el país, no es que a mí me pasara especialmente, era como el mundo en el que trabajábamos los periodistas, y yo empecé a trabajar en el 87, entonces entre el 87 y el 90 viví esas cosas que vivían todos, digamos. Es que nada. Entonces, como que todo eso ya pasó, entonces en el momento que yo escribo Doña Lucía estoy trabajando en la universidad, como académica, y desde ahí es como mi cuartel de operaciones donde yo hago investigaciones periodísticas, de nuevo un poco al margen de los medios de comunicación. Entonces ya no me pueden echar. Ya. No es que, no sé, un abogado de la familia Pinocho pueda llamar y echenla de donde me van a echar. La universidad, afortunadamente, la universidad Diego Portales tiene esa como zona segura. Pero además, el país ha cambiado bastante también. Las leyes que se me aplicaron en la prohibición del libro negro de la justicia chilena, que me llevó a pedir asilo a Estados Unidos, esas leyes fueron derogadas. Entonces, afortunadamente en este momento existe mucha mayor libertad, por lo menos en términos de obstáculos legales, ya prácticamente no existen para hacer investigación periodística. El hecho de que este tipo de libros, digamos, tan importantes, tan importantes por todo lo que revela, sean leídos, a pesar de todo sean leídos, digamos, aunque sean piratas. Considerando que los derechos de autor tampoco dan lo suficiente, ¿ya empieza a ser la piratería algo, digamos, no tan importante en este caso de libros? Bueno, en el caso del libro negro, cuando el libro estuvo prohibido y la gente lo pirateó, me parecía que era un acto político piratear el libro y por supuesto que un texto prohibido, claro, un libro prohibido. Yo misma autoricé que se subiera a Internet, la gente lo podía bajar de la incipiente Internet en ese tema, en el año 1999. 100.000 personas lo bajaron de Internet cuando Internet todavía, todavía no tenía Facebook, no tenía otras atracciones, digamos. Pero sin embargo, ahora, a mí me parece que al revés, que el acto de rebeldía es comprar el libro. Ya. Porque, aunque sea poco, hay una retribución al autor. Claro. Que le permite además seguir trabajando y haciendo más. Y que le permite además que las editoriales se entusiasmen con publicar estos libros, porque el libro negro fue un libro porque los diarios no se iban a atrever con ese material. Claro, los libros son caros, el IVA, todo eso, pero uno puede hacer un esfuerzo de dos chelas y un chacarero. Si te privas de dos chelas, te compras un libro o un par de libros y ayudas, digamos, a que sigan existiendo los autores y esos libros puedan seguir circulando. Y ahora los cambios, todo hablado de los cambios, de hecho la derogación de esas leyes. Y precisamente, a nivel de la justicia chilena, bueno, ahora tenía los datos de que ni siquiera había baños para mujeres, digamos, en los tribunales de justicia. ¿Se aprecian algunos cambios en ese sentido, en términos de la elección de los jueces, de la sensibilidad, del atrevimiento a hacer cosas que antes no hacían? Muchas cosas que estaban denunciadas en el libro negro subsisten y se mantienen tanto en la Corte Suprema, que es como la cabeza del Poder Judicial, como en la nueva institución del Ministerio Público. Todavía el poder del dinero determina el resultado de un juicio. Todavía los jueces que quieren ascender tienen que ir a hacer besa a mano o conseguir el apoyo de algún sector político que después les va a cobrar el favor. O sea, todavía hay cosas que persisten y que no debieran estar tan naturalizadas en un sistema democrático. Debería haber, por lo menos yo espero, y es la intención de haber reeditado este libro que haya un debate sobre ese tema. ¿Es esta la justicia que queremos?